¡Barrida húmeda! Yo ya no sé qué hacer, que quiero amanecer Yo ya no sé qué hacer, que quiero amanecer Que siga la parranda, nos vamos calentando Bailando con Pachita, la vida estoy gozando Yo quiero parrandear, que ya no sé qué hacer Bailando con Pachita, que quiero amanecer Yo ya no sé qué hacer, bailando con Pachita, que quiero amanecer Bailando con Pachita, que quiero amanecer